La manera en que el gobierno de Tamaulipas alienta a las inversiones es ejemplar y los empresarios deben decidirse por venir a este gran estado, afirmó Arnulfo Treviño Garza, director ejecutivo jurídico de Farmacias del Ahorro, quien acompañado del gobernador Américo Villarreal Anaya, inauguraron la primera sucursal de más de 100 establecimientos de esta cadena que se abrirán en todo el estado generando más de mil empleos. En Tamaulipas hemos visto algo que no habíamos visto en muchos estados que hemos recorrido en los últimos años y que es una apertura total y que es una recepción como nunca la habíamos tenido. Ha sido ejemplar la manera en que nos ha apoyado el estado de Tamaulipas. Yo quiero hacer un llamado a todos los inversionistas que tengan el dilema de si quieren ir a Tamaulipas o si quieren ir a otro estado que se decidan por venir a Tamaulipas. Este es un gran estado, expresó Treviño Garza. En el evento y luego de cortar el listón inaugural, el gobernador Américo Villarreal dio la bienvenida a este tipo de empresas solidarias que no solo dan certidumbre laboral, sino que alientan a tenerse cada vez mejores niveles de atención de salud y de prevención de las enfermedades. Para LíderWeb, José Luis García.